Ok, ya voy, ya voy Espera Espera Ok, aquí vamos con el chiquitín A ver, que le gusta jugar El chiquito El chiquito, a ver Ay, como le gusta jugar Ay, como le gusta jugar Este papatán canzon Este papatán canzon Este papatán canzon Ay Su oso Deja, deja, deja Estamos jugando chancho y yo Este es chancho Este es chancho Este es chancho Hay que ponerlos a hacer Hola Bien, y tú Ok, dame un segundito Dame un segundito Dame un segundito Dame un segundito